¡Qué gusto saludarle! Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de El Evangelio para Salvación. Una vez el predicador Dwight Lehman Murray se acercó a un hombre que estaba recostado en un faro y poniéndole la mano en el hombro le dijo, ¿Es usted cristiano? El hombre se puso furioso, lo amenazó, quería pegarle. Murray le dijo, siento mucho si le he ofendido, pero me parecía que yo estaba haciendo una pregunta importante. No se meta en lo que no le importa, dijo el hombre rugiendo de ira. Es que sí me importa, le dijo el predicador al retirarse del lugar. Unos tres meses más tarde, una mañana muy fría, poco después del amanecer, llamaron a la puerta de Murray. ¿Quién es? Preguntó antes de abrir. Una voz desconocida le contestó, he venido porque deseo ser cristiano. Murray abrió la puerta y con gran sorpresa vio que estaba allí el hombre que le había maldecido. El hombre dijo, le ruego que me perdone, no he tenido paz desde esa noche, sus palabras me han perseguido desde entonces, anoche no pude dormir y resolví venir para que usted orara conmigo. Ese hombre aceptó a Cristo, y en el momento mismo en que lo había hecho, preguntó, ¿qué puedo hacer para el Señor? Enseñó en la escuela dominical hasta que estalló la guerra, entró al ejército, y fue uno de los primeros en morir, pero dejó un elocuente testimonio para Dios. Si lo nota, no es tiempo perdido pregonar el Evangelio. Quizá al momento seamos rechazados y hasta amenazados de muerte, pero algo sucede en el alma de quien lo escucha. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1.16 No es su responsabilidad ni la mía convencer a nadie, no lo podemos hacer, esa es tarea del Espíritu Santo. Por otro lado, quizá usted escucha esta reflexión por primera vez, o hace mucho tiempo ha oído el Evangelio de Cristo, pero lo rechaza. Venga hoy en arrepentimiento. Tal vez para usted, no hay mañana. ¡Hasta la próxima! Venga hoy en arrepentimiento.